Justamente allí, recordemos que los talibanes retornaron al poder hace tres años atrás y ahora publicaron una polémica ley que les prohíbe a las mujeres hablar en público. Esto es parte de la ley para la propagación de la virtud y la prevención del vicio que se suma a distintas y masivas restricciones a las mujeres en Afganistán. Esto es bastante polémico. Jesús fue cuestionado por varias organizaciones de derechos humanos porque no solamente es parte de o aumenta, mejor dicho, la crisis de los derechos de las mujeres afganas ahí, que no solamente ahora tienen la prohibición de hablar en público, sino que también se suma a la prohibición de las mujeres a ingresar a la escuela secundaria, a poder ingresar a la universidad, entre otras muchas prohibiciones que los talibanes les han impuesto a las mujeres ahí en Afganistán. ¿Ya no había reacciones internacionales sobre esto? Solamente, como te comentaba anteriormente, críticas de las organizaciones de derechos humanos, pero no se puede hacer nada. Llevan tres años en el poder. Ellos retornaron el pasado 15 de agosto de 2021 al poder. Fue bastante polémico. Recuerdo imágenes de muchas personas afganas tratando de huir en aviones desde un aeropuerto. Y desde entonces, claro, ha aumentado la crisis de los derechos humanos, de los derechos a las mujeres ahí en Afganistán.